Antes de comenzar con el video les quiero recomendar esta página donde yo he sacado muchas cosas en Free Fire como lo son incubadoras, diamantes, pases élites muy fácilmente así que si ustedes también quieren obtener lo mismo que yo les dejaré el link en la descripción de este video para que vayan y obtengan muchas cosas gratis y puedan chetar sus cuentas de Free Fire Si ya llevas tiempo jugando Free Fire en PC o eres un jugador nuevo que ya ha probado algún emulador estoy casi seguro que ya te ha pasado el super famoso llamado bug del joystick este es el peor bug que te va a ocurrir cuando juegues Free Fire en cualquier emulador pero ocurre con más frecuencia en BlueStack y MSI App Player este bug es el responsable de que se nos pegue la mira, no podamos mover la cámara el personaje camine solo y de que el personaje dispare solo estoy seguro que has intentado solucionarlo de todas las maneras posibles y ya estás harto de que te ocurra este bug no te preocupes, en el video de hoy te enseñaré cuatro técnicas secretas que utilizan los ProPlayer y yo para solucionar este bug de una vez por todas vamos a tomar como ejemplo el emulador BlueStack pero puedes aplicar estas técnicas en cualquier otro emulador puede ser cualquier versión en todas las versiones te puede ocurrir esto obviamente en una más que en otras pero alguna vez sí o sí te va a ocurrir este error así que la primera técnica que vamos a aplicar para quitarlo es colocar el botón del joystick a un tamaño de al 10 al 15% y moverlo hacia las posiciones marcadas en pantalla lo pueden colocar acá acá aquí o en esta posición en alguna de las cuatro posiciones está muy bueno colocar nuestro joystick para que se deje de buggear o para que se buggee mucho menos y tú dirás ¡Ay crack! pero ya lo he puesto en esta posición y se me sigue buggeando tranquilo no solo debes hacer esto y ya se dejará de buggear debemos tener en cuenta los demás factores que influyen en que se buggee el joystick por eso la segunda técnica es que ya una vez hayamos acomodado nuestro joystick en estas cuatro posiciones debemos conseguir una buena resolución con una buena resolución evitaremos no solo este bug sino también las caídas de FPS de nuestro emulador esto también es muy fundamental para solucionar que nos ocurra este odiado bug ¿Cómo lo hacemos? tenemos dos formas la primera es colocando alguna resolución predeterminada que nos da el emulador y la segunda forma es colocando resoluciones estiradas tanto en el emulador con la aplicación ScreenShift como en las configuraciones de nuestra placa de video las diferencias son que la primera forma la puedes utilizar si no tienes gráfica dedicada y no cuentas con el panel de tu gráfica y la segunda es que si cuentas con una gráfica dedicada y puedes colocar una resolución personalizada las dos son muy buenas opciones una vez que consigamos que estas dos técnicas encajen bien verán que el bug se va a reducir en un 70% pero yo sé que tú si tú, el que está viendo este video tú quieres solucionar de una vez por todas este error y que no te ocurra más o que te ocurra mucho menos que antes así que te daré la tercera técnica pero antes debes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de todas las increíbles técnicas y consejos que traeré al canal exclusivamente para ti ¿ya lo hiciste? ok, continuemos la tercera técnica es que el problema de este bug no solo se encuentra en el botón del joystick también se encuentra en varios botones que también se buguean produciendo este error ¿cuáles son estos botones? el botón de disparo, el botón de correr y el botón de la pared glue o granada estos botones debemos colocarlos en sitios estratégicos para evitar que causen problemas con el joystick en pantalla les enseñaré las posiciones idóneas para colocar estos botones el primero que debemos mover es el botón de disparo este botón por defecto vendrá en 40% así que lo primero que tenemos que hacer es bajarlo hasta un 10% y moverlo en estas tres posiciones claves lo podemos colocar aquí solo un poco más abajo de donde viene por defecto lo podemos colocar arriba de la vida en esta posición o lo podemos colocar aquí abajo cualquiera de estas tres posiciones te pueden servir y hacen juego con las dos técnicas que antes te mencioné para solucionar el bug del joystick ahora pasemos con el botón de correr este botón también se buguea demasiado pero no muchos saben esto es necesario moverlo hacia la parte derecha de nuestra pantalla de nuestro mapeo por defecto este botón va a venir en esta posición y lo único que haremos es bajarle el tamaño al 10% y colocarlo en estas tres posibles posiciones lo podemos colocar aquí lo podemos colocar a un lado de las armas o lo podemos colocar en la esquina inferior derecha que también es muy buena posición con estas tres posibles posiciones ya el botón de correr no entrará en conflicto con el joystick y por lo tanto reduciremos mucho este bug ya por último tenemos el botón de la pared glue este botón lo bajaremos al 25% y lo podemos mover un poco más abajo de como viene por defecto o simplemente podemos agarrarlo y colocarlo en la parte derecha de nuestro mapeo al lado del botón usar allí es una muy buena posición para él ok de esta manera es muy posible que ya hayas reducido muchísimo este bug aplicando las tres técnicas que te enseñé anteriormente estas técnicas yo siempre las aplico y muchos jugadores de la élite lo hacen para contrarrestar este bug pero y si te digo que hay otra técnica para reducirlo aún más que no muchos conocen ya con las tres técnicas anteriores es muy posible que no te ocurra más este bug pero aún así puedes hacer una cosa más que yo siempre hago si se me empieza a buggear el joystick pero antes de decirte esta última técnica recuerda dejar tu hermoso like y suscribirte al canal yo sé que ya te había dicho esto pero no está mal recordarles la cuarta técnica es nada más y nada menos que reiniciar todo el mapeo del juego el mapeo del emulador y reiniciar el emulador cerrándolo por administrador de tareas incluso sería bueno reiniciar la PC completa y esto por qué y para qué la mayoría de los que juegan Free Fire en un emulador cierran forzadamente el emulador y por lo tanto se empiezan a crear archivos basura en la caché y en el disco duro por lo tanto cada vez que inicies el emulador la RAM va a leer todos los archivos de todo el emulador incluyendo los archivos que ya están dañados esto incluye a los datos de mapeo con esto lo que haremos es hacer un inicio limpio del emulador y de esta forma no se crearán estos archivos y solucionaremos este bug casi al 100% esto yo lo he certificado en mis directos para aquellos que han visto mis directos sabrán que el emulador casi nunca se me buguea y que puedo jugar tranquilamente obviamente alguna vez se te va a buguear sí o sí pero será una de cada mil veces de la que antes se te bugueaba antes de ver este video espero que les haya gustado este video muchísimas gracias soy iCraft97 hasta la próxima